De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Pero con tu ayuda voy saliendo Vuelvo a caer si Pero yo se que algún dia va a ser solo tu camino El que voy a seguir Y no estar hoy dia En este minuto para aca En otro minuto para alla Bueno tu nos conoces Por eso nos ayudas en este tiempo De cuaresma para irnos mejorando Y veamos que su palabra es la que nos alimenta Su palabra es la que nos dice Y hoy dia en romanos Romanos 14-12 nos dice Bendecid a los que os persiguen Bendecid y no maldegad Palabra de Dios Bendecid a los que os persiguen Difícil claro Al que me persigue yo quiero Bendicid y ahí esta el amor Ahí esta cuando yo creo realmente en el camino del Señor Y le digo Señor llénalo de tu amor No te conoce Esta desilusionado Esta triste Esta muy herido Señor Llega con tu amor Mamita virgen Ahí a lo mejor es falta de amor de madre Es falta que esta Falta de cariño Por eso actua en esa forma Llega donde Protégelo Cuídalo Ponele a alguien que le muestre el verdadero amor Y ahí esta hermano querido Ahí esta Que todas esas bendiciones que tu le estas llevando a el Te van llegando a ti tambien Y sin que A lo mejor tu quieres que le llegue al tiro Y reconocer tu inmediatamente Ay mi oración hizo falta Hermanito En el tiempo del Señor Santa Mónica Si hace rato que no nombraba más Santa Mónica Bueno Santa Mónica hermanito querido Es eso Perseverancia Treinta años Orando por la conversión de su hijo Agustín Más oraba Más se iba por mal camino El Agustín Pero ¿Qué hacía ella? Señor Aquí estoy Ayúdalo Este saludito Y eso es lo que tenemos que dar Mis armados queridos Ya Eso es Y veamos Hoy día Que nos toca Que tiene mucho que ver con lo de ayer Ayuna de palabras y dientes Somos a veces Manito nos sale el garabato Hoy día puro garabato Y Y después yo Pero si yo no he hecho nada ¿Por qué te ofendía a esa persona? No te acuerdas de las palabras Que tu dijiste No te acuerdas Cuando tú Ah Sin querer Lógicamente Pero no guardaste tu lengüita Y dijiste algo Entonces Si ayunamos de palabras y dientes Transmitamos palabras bondadosas Cuando tenga ganas Esa persona Esa persona De arcarla Decirle Mira Dios te ama ¿Por qué no ves esto que es positivo? Mira Hay tantas cosas bonitas Mira El Señor nos da esta naturaleza Mira Podemos tomarnos un vasito de agua Tenemos algo Irle mostrando Ya Te quiero Te perdono Vamos Dios te ayudo Vamos a salir adelante Gracias por estar a mi lado Tantas cosas que podemos decir Hermanos queridos Tanto Pero nos vamos por lo primero Que nos sale el mundo Lo que quiere Satanás Que yo Llega a esa persona Para dividirnos El Señor quiere que tú le entregues amor Para unirnos Así que digámosle Señor Saca hoy día Todas esas palabras y dientes Y pones palabras de amor En mi boca Que son palabras tuyas Para la gloria tuya Señor Y el bien de los que me van a rodear Cada vez Que yo miro a tus ojos Y descubro tu dulce mirar Ve a una madre Que amó tanto y tanto Que nos quiso a su hijo ofrendar Siendo niño Siendo niño Le tuvo en sus brazos Le cantaba Canciones de amor Le enseñó sus primeras palabras Las mismas Las mismas Que Jesús Repitió Protegían Protegían Al Dios encarnado Cuando enfermo también Le cuidó Y juntó sus manitas pequeñas Al hacer su primera oración Madre 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 Con tu amor El creador Contó Vio en tu corazón La pureza La pureza Y el candor Que salvó Al hombre del dolor Lo guiaste Lo guiaste Con un paso seguro Infundiste En él el valor De enfrentarse a las cosas pequeñas De seguro De seguro también Al dolor Le calmaste Cuando tuvo miedo Le dijiste Algo vive en ti Que es más grande Que viene del cielo Es por eso Que tú estás aquí Tres minutos Antes de dejarnos Jesucristo De lo alto De lo alto Observó La mirada Dulce De su madre Gracias Dijo Por tu inmenso Amor Madre Con tu amor El creador Contó Contó Vio en tu corazón La pureza Y el candor Que salvó Al hombre Al hombre Del dolor Amor 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 Gracias por ver el video.